¡Suscríbete! ¡Si conmigo te quedas! ¡Al toro! ¡Armelades! ¡Arriba! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Yo quiero esta noche! ¡Que no me regalen el aplauso! ¡Sí, dice, dice! ¡Yo quiero esta noche! ¡Las chicas! ¡La Sirena, que nos ha�! ¡Oye, mamá, que extraña! ¡Esta noche! ¡ HERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRB ¡Si conmigo te quedas! ¡Si conmigo te quedas! ¡Para el amor es miro! ¡Y salto! ¡Y salto! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Señoras y señores la leyenda nada más y nada menos que el maestro Luis Felipe González ¡Gracias! 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 conmigo de tus amores y todo lo que yo quisiera guitarra Yo vine con mi fuerte, vino a ti conmigo todo lo que yo creo que no puedo creer y tú, si te metes tú que no tengas donde quererte ¡Vale, vale, vale! Esa parte, esa parte ¡Ayúdame! 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 No quiero volverme me has dejado de querer y te sigo en tu leyendo en tu creyendo me he quedado, me he quedado y te vas a volver me he quedado y me he quedado me he quedado y te vas a volverme y te vas a volverme ¡Profes Mis conmigo! y Música 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 Yo sé que pronto Volver a ver Tu montañas, Colombia Donde vivo yo Yo sé que pronto Volver a ver Tu montañas, Colombia Donde vivo yo Música 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 Y al repique del Hong Kong Vamos a hacer el segundo Listo de regla de salsa Que dice así Eh, eh, todo el mundo Eh, eh Con mi puño arriba Eh, eh Mujer de mujeres Eh, eh Los que están atrás Eh, eh Los que están adelante Eh, eh Hablo de Grecia Eh, eh Vamos a la izquierda Eh, eh Eh, eh Música 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 ¡Gracias! Nacido en Soledad Atlántico, un 14 de junio Hijo del gran bolerista, Alzi Acosta 30 años de carrera musical 3 nominaciones al Grammy Latino 17 combos de oro, un super combo Discos de oro y platino por sus ventas Y nos rodea con el gobierno nacional ¡Suscríbete al canal! 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 Música El hijo de amor, allá te espero, donde está Dios, era querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy, al fin la abracé y al besarla se sonrió, desde tu suspiro en mi corazón quedó, porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, de vos también fue bueno para entrar. Música 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 Música